El amor que perdimos Hoy se siente yo contigo el amor que perdí El amor que está todo sufrido y ahora estoy perdido Me decías que me amabas, pero a mí me quedas perdido Me decías que me amabas, por eso es que nuestro amor no haya fracasado Que tú sabes cuando te amé, pero siempre lloré Que tú nunca, mi amor, no hay alocador Tus labios me decían, te amo, y tu suerte me dejó Por eso es que hoy no te quedo Ya ve, ya ve, no te quedo Tú sufrí, hasta aquí, no te quedo Ya ve, ya ve, no te quedo Tú sufrí, hasta aquí, no te quedo Miramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años Que a pesar de tus engaños Y a pesar de tus engaños Tú no te quedo Y eso es fruto de tu vientre, en aquello pasado Y a pesar de tus engaños Tú no te quedo Sufrí, sentí, bóquete Que te amé, te adoré, bóquete Sufrí, sentí, bóquete Sufrí, sentí, bóquete Sufrí, sentí, bóquete Que te amé, te adoré, bóquete Sufrí, sentí, bóquete Que te amé, te adoré, bóquete Que te amé, te adoré, bóquete Que te amé, te adoré, bóquete Sufrí, sentí, bóquete Que te amé, te adoré, bóquete Sufrí, sentí, bóquete Eso, rica, sabroso, gracias